Me enamoré de ti como un pendejo Y te metí de lleno aquí en mi pecho Solo pedía que no me lastimara Mi corazón porque venía a desecho Pero por más que le tomo y le ataco a mi bebida No puedo arrancarme de esos y sus caricias Y tus mentiras que me decías que me amabas Y que en mis brazos muy feliz era tu vida Y me enamoré de ti como un pendejo Furia de arranque copa Me siento solo, me siento triste y muerto por dentro Tomando a diario para ver si hallo consuelo Pero por más que le tomo y le ataco a mi tequila No puedo arrancarme de tus besos y tus caricias Y tus mentiras que me decías que me amabas Y que en mis brazos muy feliz era tu vida